Música Me engañas a los hombres Siempre convertía mentirosa, mentirosa Música Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con lo que es pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre convertía mentirosa, mentirosa Música Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con lo que es pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres borilita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre convertía mentirosa, mentirosa Música Música Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con lo que es pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre convertía mentirosa, mentirosa Música 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 Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con lo que es pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres borilita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre convertía mentirosa, mentirosa Música Música